Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al streaming un día más. Yo estoy bastante rayado con las navidades porque, claro, no voy a poder ver a mis seres queridos por culpa del COVID. Chat, os adelanto ya que no es mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 17 de febrero, así que por favor, no me felic... Feliz cumpleaños, Dani. Es que a veces me mandan hasta mensajes privados por Twitter, por Instagram, diciéndome... Dani, tío, me he enterado en tu stream que es tu cumpleaños. Muchísimas felicidades, tío. Cumple los años el mismo día que yo, el 19 de diciembre, y de verdad que hoy es el día tal, así que, tío, qué guay que cumplamos los años el mismo día y yo... O sea, el chaval se lo ha creído, de verdad, que se lo ha creído. Y está él haciéndose una fantasía mental en plan, buah, cumplo los años igual que él, buah, buah, buah. Y es todo por vuestra culpa, que no es mi cumpleaños, que no es mi cumpleaños, por favor. ¿Le ojetes parles francés? Ah, oui, j'ai parlé francés très bien, j'ai étudié francés, a... no sé cómo es durante. Dicho esto, vamos a jugárselo como. Estamos en Grandmaster 430 LPs en esta cuenta, y eso el juego de dos partidas en la main. Fue bien... Bueno, en verdad me rayé un poco ayer, ¿eh? Me rayé un poco, solo el juego de dos partidas, una la perdimos y la otra la ganamos, pero tuve a este tonto en las dos partidas, y me hice un poco... Bueno, jugamos con Niskui, que es el medio de Fnatic, que está en Challenger 1000 LPs, el sinvergüenza. Pero, eh... Pero fue un día... Vamos, solo jugué dos partidas. Fue en la SMUR, con Antonio, un ratillo, también. ¿De dónde salió el meme de tu cumpleaños? No sé, no lo sé, no lo sé. Pues un día me felicitaron, y yo dije que no era mi cumpleaños, que se ha confundido, y ahí surgió el meme. Uf, ha ganado alguna partida hoy. De momento pinta que no, ¿eh? Está complicada la cosa. ¿Quién juega a Nasus en Master? Pues un tío que... Tiene como, no sé, una barbaridad de partidas con Poppy. Es un enfermo de Poppy, básicamente, es este tío. O sea, juega todas las seasons Poppy, y en mi partida decide jugar a un Nasus. ¿Ese tipo de persona juega a Nasus? ¿Qué típica de chico que pide en todos los vídeos de los canales que juega esta lilla? Pues opino que... Ya la ha jugado, y no la voy a volver a jugar. Solo que no la voy a subir porque quede como 1, 14 o algo así. Esta skin de niña le moló un montón, ¿eh? Solo que la E suena rarísimo. Cuando curas a alguien o te curas a ti mismo, suena súper raro. Eh, no sé qué jugar este game. Estoy un poco mental. He perdido con Nidale y he perdido con Lysine. ¿Sacamos Rek'Sai? Voy a sacar Rek'Sai a ver qué tal. Buah, es que hay muchos counters de Rek'Sai, ese es el problema. Nos tiramos de Graves y ya está. Hostia, una Talilla. Talilla y Lilia son los dos junglas que más odio ahora mismo. Guía de Nidale. Es que la guía de Nidale es más difícil incluso que la de Lysine, ¿eh? Yo creo. Porque lo más difícil de Nidale yo creo que es el power farming, ¿sabes? En plan, saber hacer bien siempre el power farming. Eso es muy micro. ¿Alguna vez te gustaría volver al competitivo? Ya lo he dicho mucho, no. Porque es una etapa que ya ha pasado y me consume mucho tiempo. El competitivo consume un montón de tiempo. Rollo, yo qué sé, 10 horas al día, ¿sabes? A lo mejor. Entre solo Qs y entrenos y ver replays y eventos y es que incluso más. De hecho, 10 horas al día he sido generoso. ¿Algo Galeforce? Voy a probar a hacerme Galeforce. He visto algunos Graves con eso. Estoy empezando esto sin saber dónde está su medio. Vale, está en medio. Creo que necesita ayuda, ¿eh? No tengo a su Mike. Vale, sigue. Pero explicaos, ese escudo realmente es importante, ¿eh? Sin ese escudo me moría. Sabía que ese escudo era la suficiente ayuda que necesitaba. Porque si ese escudo no me lo tiraba, me moría. Voy a hacer unas Mercs como una puta catedral contra su equipo. O sea, Taliyah, Lissandra, Estreal incluso tiene daño mágico. Todo CC y AP. Bota es Mercurio, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Lo importante es que han sido en esta jugada. Literalmente, si no me llegó a pillar Merc, me llegó a pillar cualquier otra cosa, estaría muerto. Vale, me quiero rushear este Drake también. Alma oceánica. Es win condition. Este pediatrox, tío. Puta mierda. Tiene R otra vez, tío. Vaya sinvergüenza. Es que vaya delincuente. Lo jugaba que flipas. No sé cómo no tiene más 0 este chaval. Dani, por favor, gana la partida a minuto 28. No te pido nada más que eso. A ver, eso es trampa. Yo cuando hacéis apuestas, rollo, llega este minuto, mata esta BC, no mueras estas veces, tal. Soy un tío legal. Yo voy a jugar la partida como la jugaría si no había apuesta de por medio. De hecho, me acabo de enterar de cuál es la apuesta. Yo soy legal. No soy un tramillaz. A no ser que por una módica, por una cantidad coherente de bits o suscriptores, podemos llegar a un acuerdo. Soy un hombre de negocios también. En fin, la hipotenusa. Me he despistado, se van a hacer Drake. Por vuestra culpa. Se agarró así para pulear los lobos. No creo que la necesite. Ya se iba a quedar antes. Joder, tío. Si tuviese R. Sí que la he necesitado. Creo que la R me podía escapar aquí. Sí que era necesaria, chat. Me confundí. Tío, viví una pelea como muy rápida, ¿no? No me lo he esperado. A ver qué tal el Galeforce. Lo que se ha curado. Ah, voy como muy fuerte, ¿no? He farmeado demasiado esta partida. Mi farme así de intenso. No me ha matado realmente. Uy, me ha matado a Letra. Se aplicó el rojo, el daño del rojo con el Collector. La he liado. La he liado porque me he tirado la mierda esta del Galeforce en todas las piedras de la talilla. Ah, qué hinteada. Así le viene igualmente. 300 de AD, 55% de crítico. ¿Me podría hacer el Nasr yo solo ahora mismo? Tengo cosas que funcionan muy mal contra su equipo. Es decir, me he hecho un Galeforce, que es una puta mierda contra Talilla. Y voy con FaceRash, que es una puta mierda contra Serapim, tío. Porque me he tirado la R, se me ha popiado el FaceRash. Y he corrido como un puto Ferrari en su dirección, ¿sabes? Qué un loki. O sea, tío, me he puesto a correr hacia la Serapim, tío, una velocidad que no sé. Bienvenida a la familia. Hemos ganado esto sin Camille, tío. Es que esta partida es quien juegue mejor las Team Fights, ¿eh? Esta Team Fights la han jugado ellos perfecto. Aquí están nosotros. En plan, hay mucho Wombo Combo esta partida. Lissandra, Talilla, Serapim, Ezreal, Neko, Ashe. Pero si alguien juega mal su Wombo Combo. Me tiene que haber flasheado para la kill de Serapim, sinceramente. Porque ahora me arrepiento. En plan, quiero mi flash. ¿Qué hace? ¿Qué trolea? Me voy a poder. Vamos a terminar. Es que no puedo llegar a Letreal de ninguna manera. Ay, no, tío. Ashe, cabrona. Que me lo hacía. Con un básico crítico ya se me aplicaba el Collector. Esa era la penta, ¿eh? Me la seguían dando, realmente. Iba una build también, tío, de muy colgado, ¿eh? O sea, iba una build full yolo. No tenía ningún ítem defensivo, realmente. A ver. Sí, bueno. Tenía las Mercs, el Hextrinker y el Galeforce. Que defensivo no es, pero me da movilidad. Pero no tenía, por ejemplo, Wicksilver, ¿sabes? Que es bastante importante contra su equipo. Me la ha jugado un poco. De hecho, las veces que me he muerto esta partida ha sido precisamente por eso. Porque no tenía Hex. O sea, no tenía Quicksilver. ¿Con Galeforce activas la detallidad? Sí. De hecho, antes me he comido una hostia por eso. Que ha sido brutal. Me ha jugado muy bien el patatita. O sea, el patatita kamikaze nos ha hecho llegar a late esta partida. Sin su mid game y sin su early game nos hubiesen terminado la partida en 15 minutos. Nos ha dado el tiempo necesario para llegar a late y en late ganamos nosotros. Grapes está muy open late. ¿Te llevas realmente mal con el millón? No. Qué mal. Solo que es un ser inferior a mí. En el League of Lanes, ¿quién tiene más espíritu navideño? ¿Tú o Kaz? Kaz. 100%. ¿Qué prefieres? ¿100% dodge de habilidades o dar habilidades 100%? O sea, ¿qué script quiero, no? Creo que... Dole arte. ¿Por qué nunca he jugado a Lilia? No sé, no me gusta la odio. La odio con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!